Evangelio de Junio 26, 2014, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos también este magnífico segmento del Evangelio en tres partes que voy a ir explicando en sentido inverso, de menor a mayor importancia. El primero es esta parte que es al final. Cuando terminó Jesús de hablar, la gente estaba asombrada, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, que eran justamente los doctores de la ley, eran expertos en la Escritura. Podían leer la Escritura, pero su explicación no era profunda, porque no terminaban primero ni de comprender aquello que leían bien a bien, y por lo mismo no alcanzaban ellos a estar convencidos de lo que estaban diciendo. De forma tal, ¿por qué me atrevo a decir esto? Pues justamente porque no hacían lo que la Escritura les explicaba. Que si nosotros hacemos la palabra del Señor, entonces vamos realmente a amar a Dios, amar a nuestros hermanos, y a actuar de manera adecuada. Pero cuando solamente aprendemos las cosas como un conocimiento que no afecta a nuestra vida, no tenemos convicción y no tenemos autoridad. Jesús, que es Dios, verdadero Dios, pero verdadero hombre también, está plenamente convencido de lo que habla, porque es movido por el Espíritu, escucha las palabras del Padre y nos las comunica. En un convencimiento tan pleno que se decide arriesgar su propia vida para cumplir la voluntad del Padre, para lograr tu salvación y la mía. La segunda parte, en orden de importancia, es la que generalmente escuchamos muchas veces explicada. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó sobre roca, le vino la lluvia, la tormenta, la borrasca, la creciente y todo, pero no le pasó nada a esa casa porque estaba sobre roca. ¿De qué casa está hablando? Nos pone el Señor Jesús una imagen para que nosotros podamos darnos una idea muy práctica de lo que está diciendo, de lo central, que es el siguiente punto que voy a explicar. ¿Por qué tan importante? Porque si a nosotros se nos ocurre no poner en práctica las palabras de Dios, pues seremos como estos torpes, estos imprudentes. La palabra que usa en latín es muy dura, stultus, como decir estúpido, es una persona que no quiere actuar adecuadamente, que edifica su casa sobre arena. Cuando le vienen las tribulaciones, cuando le vienen los problemas, se desbarata completamente. La casa significa tu propia conciencia y tu propia vida. Las decisiones que tú vas tomando en tu vida y la roca es justamente aquello sobre lo que tú fundamentas o no fundamentas esa vida que tú tienes, que Dios te da cada día y te renueva cada instante. De como tú quieras caminar en tu vida, hacia donde tú quieras ir, será justamente la solidez en lo que estás montado. Si tú te afianzas sobre la roca de Cristo, Cristo te sacará de todos tus problemas. Pero si tú rechazas la roca de Cristo, entonces estarás al garete delante de todos los problemas del mundo. Ahora viene la parte más importante. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué fácil es para nosotros colgarnos una cruz, irnos a misa inclusive, inclusive comulgar, inclusive predicar en el nombre del Señor y no hacer lo que Dios nos pide. Porque hacer lo que Dios pide cuesta y cuesta mucho trabajo. Dice en otra parte del Evangelio, el reino de Dios es de los violentos, de los que se hacen violencia a sí mismos, de los que logran ofrecer la propia vida como oblación al Padre, en el amor a los hermanos, día con día. Dice Aquel día muchos me dirán Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y hemos hecho muchos milagros en tu nombre. Yo les diré Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. ¿De qué le sirve a un hombre inclusive ser ordenado presbítero o inclusive obispo? Si no va a hacer la voluntad del Padre. ¿De qué le sirve a un cristiano ser bautizado, ser confirmado, si no va a hacer la voluntad del Padre? De nada. De nada nos sirve ir a profesar el credo el domingo si no hacemos la voluntad del Padre. Ahí está el centro de nuestra salvación. El Señor Jesús ciertamente ha dado su sangre en la cruz pagando con su sangre tus pecados y mis pecados. Eso es cierto. Pero ni aún la misma sangre del Señor salvará aún con tu más a aquel que rechaza la salvación porque se mantiene en el pecado y en las obras malas. Dice hoy el Evangelio unas palabras muy fuertes. No hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre. Sí, inclusive un sacerdote que hubiera hecho el acto de arrojar el exorcismo, de arrojar demonios en el nombre de Jesús. Y el infinito acto de la Eucaristía si ese sacerdote se mantiene en el camino del mal tampoco entrará en el cielo. Lo dice muy claro el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Por eso nuestra necesidad de orar diariamente de escuchar la palabra del Señor de quitarnos las vendas de los ojos y comenzar a ser muy honestos con nosotros y con Dios mismo y buscar justamente aquello que agrada a Dios por difícil que sea. Orar, pedir la gracia del Señor, mantenernos en gracia, recibir la comunión, la sagrada comunión y hacer obras de caridad. Todo eso nos prepara para hacer la voluntad de Dios en mi vida, en tu vida, el día de hoy. No tengas miedo porque el Señor ha vencido al mundo y Él va delante de ti. Dios les bendiga.